Pues bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, en esta hora del webinar gratuito de Revitaliza Consultores, pues es cómo obtener la calidad de aire esperada para afrontar estas nuevas situaciones, de lo que está en tendencia ahorita, de lo que es la enfermedad esta del COVID-19. Y pues bueno, vamos a empezar definiendo algunos contaminantes, cuáles son los niveles que tenemos para los contaminantes en lo que es la Ciudad de México, en lo que se espera para que sea considerada una buena calidad del aire. Vamos a ver qué es lo que aborda ASHRAE, que es uno de los estándares que nosotros más seguimos. Vamos a encontrar que hay muchas estrategias y vamos a mencionar algunas de las cuales son las más efectivas para llegar a tener una buena calidad del aire al interior de los edificios. Y pues cómo es que este proceso de verificación y comisionamiento ayuda al proceso de obtener una buena calidad al interior de nuestros espacios. Y pues bueno, al final estaremos elaborando una serie de conclusiones y ver qué es lo que más nos pudo haber interesado en esta sesión. Y terminaremos pues bueno, con la sección de preguntas y respuestas. Sí, es como comenta Antonio, es primero dar un panorama general de cuáles son los contaminantes. Ahora pues con la pandemia tenemos esta urgencia de mejorar nuestros espacios interiores, puesto que pasamos bastante tiempo en ellos. Entonces pues vamos primero con el panorama general y luego ya nos enfocaremos en las estrategias que nos ha dado pues estas certificaciones, que están a la vanguardia y que pues ASRAI que es una asociación de ingenieros que pues están altamente especializados en aire acondicionado. Ahora con la pandemia pues han tenido un enfoque mayor. Entonces pues para empezar con el contexto, nosotros como seres humanos pues bebemos 2 a 3 litros de agua al día, respiramos 23 mil veces al día, esto equivale a 11 mil litros de aire al día. Imagínense que ese aire que respiramos está contaminado. ¿Por qué? Porque pues vivimos en una ciudad contaminada, por lo general en las grandes urbes tenemos altos índices de contaminantes, que pues esto va mermando nuestra salud, ¿no? Claro, imagínense que pues bueno, vivimos en la Ciudad de México, bueno, supongo que la mayoría nos está viendo desde la Ciudad de México, y pues esta es una de las ciudades pues más contaminadas de lo que es América Latina. Por lo que ya mencionaba mi compañero Salvador, la calidad del aire no es la mejor, hay contaminantes suspendidos. Vamos primero al panorama acerca del Informe Nacional de Calidad del Aire 2016. Ahorita pues primero lo vamos a ver aquí en México y ahorita en siguiente veremos los estándares, que es, bueno, el estándar de ASHRAE, en donde menciona cuál es la concentración de contaminantes permitidos, que es un poco más exigente que los que tenemos aquí actualmente. Este es un reporte del año 2016. Todos los cuadritos que están en rojo es porque se sobrepasan a los límites permitidos. Los que tenemos en verde son estos espacios, bueno, estos breves periodos donde pues están los contaminantes de bajo permitidos, que son contaminantes como ya hemos escuchado bastante tiempo en nuestra ciudad, que son PM10, PM2.5 y ozono. Estos son los tres principales contaminantes que afectan a nuestra salud. Entonces, pues si vemos este reporte del 2016, vemos que en el promedio anual pues tenemos altas concentraciones, ¿no? Que esto va mermando nuestra salud y pues ahora en tiempos de COVID-19 necesitamos tener nuestras vías respiratorias lo más sanas posibles, ¿no? Si pasamos al Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, también vemos que pues tenemos pocas, pocos, ahora sí que pocas temporadas donde podamos tener buena calidad del aire, bueno, exterior, en estas concentraciones altas de PM10, PM2.5 y ozono. Vemos que en la parte inferior ya se suman elementos como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Que estos por lo general pues en la Ciudad de México estamos bastante bien, pero pues las partículas materializadas que son las que nos pueden afectar nuestras vías respiratorias son las que pues están pasándose de límite, ¿no? Y de igual manera en el Informe Nacional de la Calidad del Aire de México 2018, que lo hace el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, pues vean que de igual manera tenemos por lo general en PM10, tenemos pues en alcaldías y tenemos lugares donde sí podemos, o sea, tenemos una buena calidad, pero para las PM2.5 que entre más chiquitos, y ahorita es lo que vamos a ver, porque vamos a ver la diferencia entre qué significa PM10, PM2.5, entre más chiquita es la partícula, más nos afecta. Nosotros tenemos pues vellitos en la nariz, que es la primera barrera para no dejar pasar estos contaminantes, y pues les platico un poco que las PM2.5 pasan de estos vellitos de la nariz y se van directamente hacia los pulmones, mezclándose en los alveolos y esto se va a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, pues no tenemos defensa natural contra ellas, contra estas partículas tan chiquitas, las PM10 todavía las puede alcanzar y se quedan en este primer filtro de nuestra nariz, pero para el tema de las PM2.5 no. Y el ozono también, pues en niveles que exceden lo permitido, pues afecta nuestra salud. Claro, y el chiste de conocer estos parámetros, que ya vimos que en el histórico de tres años, tanto los niveles de ozono como los niveles de partículas PM10 y 2.5 están sobre lo permitido, pues si se acuerdan en esos meses por ahí de febrero, marzo, incluso enero, cuando todavía no llegaba esto de la pandemia y no teníamos que estar preocupados por si traíamos o no el cubrebocas, pues a lo mejor en la tele, en el radio, en internet escuchaban, tenemos mala calidad del aire, tenemos tantos puntos y meca, bla, bla, bla. Y tal vez no le tomamos la importancia que realmente requiere. Con esto, bueno, a raíz de esta pandemia, a raíz de la situación que estamos viviendo, creo que hemos sido un poquito más conscientes de lo que respiramos y un poquito más conscientes de lo que hay en el aire. Entonces, pues bueno, una cosa es protegernos contra este virus, contra estas enfermedades, pero no hay que dejar de lado los otros contaminantes que siguen existiendo y que han existido siempre y que también nos provocan efectos negativos a la salud. Y pues bueno, como vieron, este gráfico, este reporte anual de la Ciudad de México nos indica altos niveles en la mayoría de las, ahora, alcaldías, porque estos reportes vienen como por, antes por delegaciones, ahora por alcaldías. Pero bueno, si se meten a la página de gobierno, a la Secretaría de Ecología, pues bueno, van a poder, esta es información totalmente libre y gratuita, se van a dar cuenta que ciudades como Monterrey, Toluca, Irapuato, León, Guadalajara, mantienen estas mismas condiciones de contaminantes suspendidos en el aire. Entonces, no es un problema que sea exclusivo de la Ciudad de México, sino que cada vez más se presenta en lugares que van, pues apuntándole ya hacia la industrialización y que es un problema que tenemos que tomar y que resolver con las estrategias que vamos a ver un poquito más adelante. Entre más desarrollo tenemos más contaminación porque pues nuestro desarrollo raramente es sustentable, siempre es, nos expandimos y no nos importa a quién nos llevamos. Y esto es una realidad como, pues que hemos visto mundialmente, ahora más con esta pandemia, donde cada quien, pues, somos un poquito egoístas y buscamos el beneficio propio y no el beneficio social. ¿Qué implica estos contaminantes? Pues tenemos, según la Organización Mundial de Salud, estos contaminantes provocan 7 millones de muertes al año directamente, o sea, también hay muertes que son indirectas, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad crónica que te causan estos contaminantes. Estos contaminantes causan, imagínense, 7 millones de muertes al año. En el mundo, el 80% de las ciudades están contaminadas, lo que veíamos ahorita con Antonio, entre más nos desarrollamos, entre comillas voy a poner desarrollo, porque pues sacrificamos, ¿no?, nuestra salud y por ende, pues nuestro bienestar físico. Estos contaminantes también disminuyen la capacidad cerebral. O sea, es muy importante que, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, el feto, digamos que si una mujer está embarazada en una ciudad contaminada, respira estos contaminantes y directamente se van hacia el producto, ¿no?, en este caso, pues el bebé. Entonces, pues desde que nacemos, ya si estamos en una ciudad contaminada, pues ya traemos el daño, ¿no? Y pues también hay una reducción del 10% en el tamaño pulmonar, ¿no?, del producto, en este caso, pues de los bebés. Padecimientos, tenemos varios, bronquitis, asma, envejecimiento prematuro, alzame en mujeres mayores. Estos padecimientos no es de que nos vaya a dar el día de mañana, no son inmediatos, pero dentro de 15, 20 años sí nos van a dar, si es que, pues somos, hemos estado en contacto bastante con estos contaminantes, que pues, hablando localmente de la Ciudad de México, pues sí tenemos una, digamos que pues ya una desventaja, ¿no?, y más en esta situación, que es la pandemia. Y pues, ahorita que hablamos de los contaminantes, ¿cuáles son los principales contaminantes que tenemos? Y de los que hemos estado hablando, son PM10, PM2.5, ozono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógenos, VOCs, que estos son compuestos orgánicos volátiles, y microorganismos, pues ahora con el tema de, antes del tema de la pandemia también, pues teníamos carga biológica, es decir, pues en oficinas donde no funciona bien el aire acondicionado o no está verificado o comisionado, pues tenemos estos peligros de que, pues, en oficinas grandes y ya se enfermó el compañero, pues ahora se enferman otros 10 y así sucesivamente, ¿no?, y esto baja la productividad. Ahora, esta slide me gusta mucho porque gráficamente vemos el tamaño de estas partículas, sabemos que las hemos escuchado bastante y más de los que estamos en ciudades como la Ciudad de México, PM10 y PM2.5, y pues, digamos que el número significa micrómetros, esto es, pues, la milésima parte de un milímetro. Entonces, imagínense, aquí hay una comparativa de un cabello humano, ese circulito azul que se ve es un cabello humano, ese es el diámetro de un cabello humano, una partícula PM10 es de ese tamaño del circulito que vemos en gris, son 10 micrómetros, y el circulito que vemos en rojo son las PM2.5. Entonces, entre más chiquitas son estas partículas materializadas, pues más daño nos van a causar en nuestro sistema, ¿no? Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, ¿por qué? Porque directamente entran al contacto con la sangre. Entonces, imagínense, es todo lo que conlleva, nos vamos envenenando poco a poco. Y pues, bueno, viendo ya ahorita en perspectiva cuál es el tamaño de estas partículas, se darán cuenta o tendrán ya una noción de lo fácil que sería respirarlas o lo fácil que sería empezar a tener complicaciones respiratorias por el exceso de estas partículas. Y, pues bueno, como ya les mencionábamos, no porque ahora tengamos una pandemia, todas las demás enfermedades ya desaparecieron, sino que es ahora un extra lo que hay que estar preparados para combatir esta nueva situación de calidad del aire interior. Y, pues bueno, veremos a continuación algunos métodos como pueden ser la filtración. Venga, les comentaba que pasábamos mucho tiempo en los interiores, pues pasamos alrededor del 90% del tiempo de nuestra vida en general en espacios interiores, llámese oficinas, llámese casa, llámese carro, llámese autobús, llámese... O sea, todos los espacios interiores que conocemos, imagínense el 90% de pasar de nuestro tiempo en ellos, y ahora pues tener aire contaminado. Aire contaminado que estamos respirando frecuentemente, pues por eso tenemos estas afecciones, estas enfermedades crónicas que pues nos afectan, ¿no? Y afectan nuestra calidad de vida. Algo que hemos visto mucho en nuestros proyectos es el síndrome del edificio enfermo. Este síndrome es lo que hemos estado atacando. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos oxígeno y pues sacamos dióxido de carbono. Entonces, en este producto del metabolismo, cuando tenemos altas concentraciones de dióxido de carbono, podemos presentar estos síntomas que son dolor de cabeza, baja concentración, propagación de enfermedades, irritación de vías respiratorias, y esto pues empieza a mermar nuestra salud. Y es un indicador de que tenemos otros contaminantes. O sea, el dióxido de carbono creo que es lo más fácil de reastear. Hay bastantes en el mercado medidores de dióxido de carbono, de concentraciones, pero pues ahora tenemos más contaminantes. Es como decir, tengo alto contenido de dióxido de carbono, pues también hay otros contaminantes que pueden estar en tu espacio interior. Y sobre esto lo que es el síndrome del edificio enfermo. Y pues bueno, como usuarios o como habitantes del espacio, estos son algunos de los síntomas o afecciones que podríamos estar teniendo. Pero ahora como un dueño de un edificio o como alguien que está dirigiendo una oficina, pues cuando tienes a alguien enfermo, cuando tienes a alguien que tiene dolor de cabeza, tiene baja concentración y hay una propagación de enfermedades, vas a notar una alza en el auspictismo de tu fuerza laboral. Y pues bueno, te va a provocar también hay una baja eficiencia en el trabajo. Vas a notar una disminución en la cantidad de trabajo que puedes estar realizando. Entonces, en primera parte, como usuario te interesa estar sano, te interesa estar a gusto en el lugar que estás, en el cual estás pasando, como ya vimos, 90% o más del tiempo de tu vida. Y como propietario o como dueño, como gerente, como líder, como jefe, te interesa que tu equipo esté bien para que puedan realizar de mejor manera y en forma los trabajos que son solicitados. Pues bueno, baja mucho la productividad y pues imagínense que el mayor gasto en las empresas es la nómina. Entonces, pues al final de cuentas, si no queremos verlo por el lado de salud de los usuarios, pues podemos verlo por el lado económico y el lado económico impacta demasiado. Bueno, ya después de que les dimos esta plática y los asustamos un poquito, ¿qué posicionamiento tiene ASHRAE? Esta Asociación de Ingenieros Americanos Expertos en lo que es el aire acondicionado. Y que yo creo que muchos de aquí lo conocemos. ASHRAE actualmente, pues tiene el estándar, el 62.1, la versión más actualizada es el 2019. Y nos habla acerca de, en qué momento, cuáles son las concentraciones de contaminantes exteriores, de los que les hemos platicado, en qué momento los valores límite y pues cuáles pueden ser las estrategias para mejorar, ¿no? Esta, primero pelear, contrarrestar estos contaminantes exteriores, por ejemplo, con filtración. Y pues luego ya ver la estrategia, ¿no? En síntesis. Habla de tasas de ventilación, tasas de inyección de aire exterior, por lo que les comentábamos, del síndrome del edificio enfermo, si tenemos altas concentraciones de dióxido de carbono, pues necesitamos removerlo, ¿no? Entonces, esta remoción, pues necesitamos de aire exterior, que lo remueva. Necesitamos tasas de extracción, precisamente para sanitarios, para almacenes donde tenemos químicos, olores, distancias mínimas entre la extracción y la inyección de las tomas de aire y los desfogues. Y pues también nos habla de que debemos balancear nuestro sistema. Es como comprar un carro y saber que no lo han probado, pues el balanceo de un sistema de aire acondicionado es eso. Es dejar todo funcionando adecuadamente, teniendo estas tasas de ventilación, estas tasas de extracción en cada punto en el que lo necesitamos. Y bueno, aquí nada más me gustaría hacer el apunte de este estándar, pues bueno, se va actualizando cada tres años. Ahorita la versión más reciente es la 2019. Y pues para certificaciones como es LEED, se utiliza la versión 2010 y 2016, que sería para la versión más actualizada de la certificación, que es la 4.1. Y ven que les comentaba que hay límites permitidos, que nos arroja este estándar. Y este estándar está pues igual de una parte, bueno, digamos de la parte de Estados Unidos, de la medición de los contaminantes, que es el National Ambient Air Quality Standard, que es lo que nos da estas concentraciones máximas permitidas, ¿no? PM10, PM2.5, ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Las unidades de PM10, PM2.5, están en microgramos por metro cúbico, ozono partes por millón, igual que monóxido de carbono, dióxido de azufre, y dióxido de nitrógeno, están en partes por millón. Entonces, con estas limitaciones, bueno, con estos valores límite que tenemos en este estándar, a comparación de la Ciudad de México, pues si vemos en la tablita de la derecha, vemos que las concentraciones en algún punto sobrepasan bastante estos límites. Cabe recalcar que esto, esto yo hice el compendio de lo que comentaba Antonio, de la base de datos que se tiene de la Ciudad de México, saqué solo los valores máximos, puesto que hay contaminantes que se calculan por una hora de exposición, u ocho horas, o veinticuatro horas, tienen también ahí una normativa para medir la concentración de los contaminantes, pero si vemos desde el año 2016 al 2019, pues sí hay momentos donde excedemos bastante los mismos. Entonces, por lo que es necesario, plasmar las estrategias que a continuación les vamos a mencionar. Hay dos tipos de ventilación, ventilación mecánica y ventilación natural. Como lo mencionábamos, si tenemos contaminantes exteriores, pues obviamente vamos a necesitar ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos para filtrar este aire contaminado y que pues no estamos inyectando aire contaminado hacia nuestros interiores. ¿No? La desventaja, pues es que necesitamos, pues inyectarle energía, energía eléctrica, y pues eso es un costo adicional. ¿No? Y la ventilación natural, pues se da en situaciones donde pues estas concentraciones en el exterior no exceden los valores permitidos que les hemos mostrado. Justamente ahí, Salvador tocó un punto, pues medular de lo que es las estrategias para, para obtener una buena calidad al interior de los espacios. Y es que usualmente cuando, cuando vemos un diseño de ventilación y proponen estas, la ventilación natural, pues no están tomando en cuenta los valores de concentración y contaminación exterior, los que ya vimos en las primeras diapositivas. Y es por eso, de ahí viene la importancia, es por eso que es tan necesario saber por qué estos reportes nos importan a la hora de diseñar. Porque de querer hacer una ventilación pasiva o ventilación natural, pues el primer requerimiento va a ser, checa cuál es tu contaminación exterior y si estás sobrepasando estos, pues vas a tener que implementar alguna de las siguientes estrategias para limpiar ese aire. Y como decía Salvador, pues tendrás que inyectar por ahí un extra de energía para tratar este aire. El posicionamiento de ASRAI ante la situación del COVID-19 o del SARS, bueno, en decir, el COVID-19 es la enfermedad y el virus es llamado SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ASRAI en este organismo pues internacional, aunque sea americano, porque pues tienes sedes en varios países, pues ha sido, ahora sí que ha sido de los organismos que más ha dado la pauta, las recomendaciones para pues las personas que estamos en el área de construcción, de qué es lo que, de lo que se tiene que realizar para reducir, ¿no? el riesgo de propagación, garantizar un 100% de efectividad no existe, ya que pues el riesgo está de, si una persona es asintomática, pues puede llegar a contagiar a una persona, aunque tengas un súper sistema de aire acondicionado, ¿no? Pero lo que tratamos, lo que trata de hacer este organismo, lo que también tratamos de hacer nosotros con nuestras recomendaciones que están actualizadas y en el mismo posicionamiento que ASRAI, pues es disminuir, ¿no? Disminuir el riesgo de contagio y que también pues las personas puedan tener un ingreso seguro a sus espacios laborales. Y ahora pues en sus documentos, en lo que vemos que está más actualizado, porque hay una página web donde van actualizando ellos los documentos, se están centrando mucho en la operación, en la ventilación, en tener una filtración mayor, en tener luz ultravioleta en los serpentines, tener un control de temperatura y humedad, y también cuidar esta parte de eficiencia energética. Esta parte de eficiencia energética, lo voy a tocar mucho, porque pues hemos tenido clientes que a veces nos dicen, bueno, es que la Ciudad de México nos dicen que aumentemos el, ahora sí que la ventilación, ¿no? Que dejemos las ventanas abiertas y todo. Bueno, Esto aplica solamente para casas, para lugares donde no tenemos una ventilación mecánica. Como ya les platicaba, pues la Ciudad de México es de las ciudades más contaminadas, entonces pues en lugar de ayudar, pues nos va a perjudicar el ingresar aire contaminado, porque esto afecta a nuestra ciudad respiratoria. Pero también el meter más aire exterior a un sistema de aire acondicionado, imagínense que metemos aire mucho más caliente de lo que están los interiores, y pues esto va a generar un mayor consumo, ¿no?, de energía. Entonces es cuidar esta parte de tener la receta perfecta y no ni subdimensionar ni sobredimensionar estas tasas de ventilación. Ahora vamos a pasar por las estrategias, por estas estrategias que les mencionamos. ASRA ya actualmente está diciendo que en la operación, y es bastante lógico este postulado que están manteniendo, es mantener los ventiladores de inyección encendidos. Es decir, si tenemos una manejadora que enfría o calienta, o ambas, es mantener los ventiladores de inyección encendidos a pesar de que no haya zonas ocupadas, ¿por qué? Por esta parte de remover los contaminantes. Siempre que nosotros ingresamos aire exterior, siempre va a haber una remoción de contaminantes, puesto que tenemos un retorno en las máquinas, en las evaporadoras. Entonces este, digamos, esta renovación continua del aire disminuye que haya concentraciones de virus en nuestros espacios ocupados, y de igual manera está diciendo que hay que mantener la extracción 20 minutos después mínimo del uso. Es decir, en sanitarios, para poder remover el aire que puede estar contaminado por algún agente biológico. En este caso, pues el SARS-CoV-2. Y atacando un poquito a los otros contaminantes que ya habíamos visto, por ejemplo, al inicio de la presentación, Salvador habló de los VOC, que son estos químicos volátiles orgánicos. Una buena práctica usando los métodos de ventilación es realizar el llamado flush out. Este es una, pues bueno, esencialmente es dejar funcionando los ventiladores, tanto de inyección como de extracción, durante un periodo de tiempo con la finalidad de despejar al menos 14 mil pies cúbicos de aire por cada metro cuadrado que tengamos en el, de desarrollo en el edificio. Con el propósito de despejar los contaminantes que despiden nuestros mismos, pues bueno, estos químicos volátiles orgánicos generalmente se desprenden de las pinturas, de los adhesivos, de los mismos muebles y también despejar un poco esa contaminación que hubo previa, ¿no?, a la construcción de un edificio. Sí, súper importante el tema que tocas, Antonio, porque si es necesario, cuando terminamos una construcción o tenemos alguna remodelación importante, pues hacer este barrido de aire. Entonces, ¿cómo hacemos ese barrido de aire? Pues con los 14 mil cfm por pie cuadrado. Otro punto que toca, Ray, es tener ventilación. Ventilación se refiere a ingreso de aire exterior y estas tasas de ventilación vienen contenidas en el arrabe 62.1 2019. Te dice cuánto aire necesitas por persona y por pie cuadrado o por metro cuadrado. Entonces, ya con estas tasas de ventilación, pues los diseñadores se pueden tomar en cuenta para su, ahora sí que valga la redundancia para sus diseños y que cumplan con estas tasas, ¿no? Tener una filtración mayor, tener nuestros filtros a partir de Mert 13 o mayor. Esto es por los contaminantes tan pequeños que hay, aparte de los contaminantes que les platicamos, el virus es muy chiquitito, algo muy pequeñito. Entonces, lo que necesitamos es tener filtros que sean capaces de retenerlo o de bajar la carga biológica en nuestros espacios interiores. Esto, en eficiencia energética, es un poco contradictorio. Ahora sí que es inversamente proporcional porque entre nosotros tengamos una filtración mayor, pues necesitamos un ventilador más grande que haga pasar el mismo flujo de aire, ya que pues tiene una caída de presión, digamos que tiene una fuerza contraria que limita el paso del aire porque pues estos filtros tienen pues los poros muy chiquitos. Entonces, es una fuerza incrementada al paso del aire y esto pues necesitamos un equipo más robusto, ¿no? Que pueda pasar el aire por ahí. Esto es súper importante, poner luz ultravioleta, pero también es de suma importancia que lo haga alguien capacitado. ¿Por qué? Porque solamente el tamaño de onda de 250 nanómetros es el válido para matar microorganismos, ¿no? Destruyen el ADN de los mismos ¿Por qué les digo que es de importancia que sea alguien capacitado? Porque si nos pasamos de este tamaño de onda empezamos a generar ozono y este ozono, ven que les platicaba que en concentraciones mayores nos empieza a afectar a nosotros respirándolo, pues en lugar de ayudarnos vamos a afectar la salud de los ocupantes. Entonces es importante, pues ahora sí que con un diseñador calificado, si se va a hacer esta adecuación, poner la luz ultravioleta en el tamaño de onda correcto. Humedad relativa, esta parte, no sé, nuestros proyectos, bueno, los proyectos que tenemos y Antonio no me dejará mentir, es difícil encontrar proyectos que tengan un control de humedad. Y ahora con este, con el tema de la pandemia, con el tema de este virus, esta humedad, estas concentraciones de humedad se han hecho los estudios que dentro del 40 al 60% es lo ideal. ¿Por qué? Porque si tenemos ambientes secos, ambientes menores del 40%, el virus tiende a ser volátil. Entre menos humedad hay en el aire, digamos que la dispersión del virus alcanza no el 1.5 metros, sino que se vuelve volátil. Entonces imagínense estar en una zona ocupada donde tenemos bajos niveles de humedad, pues el virus puede estar en donde sea. Y si tenemos humedad mayor al 60%, pues ahora tenemos un problema de carga biológica, puesto que entre mayor agua, el agua es vida, diríamos. Si tenemos altas concentraciones de humedad, pues lo que generamos, honguitos, cargas biológicas, reproducción de microorganismos, entonces al final esto también merma nuestra salud. Sí, justamente como dice Salvador, creo que en pocos proyectos son los que hemos visto que tienen control de humedad. Si acaso, digo, me ha tocado pocas veces y eso verlo en proyectos de hospitales, en donde pues obviamente son lugares de alto contagio, pero pues ya nos dimos cuenta que el contagio puede estar en cualquier lado, incluso en la oficina, en un supermercado, en una tienda departamental. Y pues bueno, este tema de calcular ahora la humedad también pues hay que tomarlo con cuidado porque pues pasarnos de la humedad podría propagar también esta serie de microorganismos y por ejemplo los mohos, ¿no? Pues son tan dañinos. Esta parte de también tienen este, se dirigen mucho a la eficiencia energética porque les comentaba de avanzada que pues ingresar mayor cantidad de aire exterior es una mayor carga térmica y esto pues hace que nuestros equipos, sobre todo los sistemas de generación de agua helada o nuestras condensadoras si tenemos BRF, etcétera, estos sistemas se hagan mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que enfriar una mayor masa de aire que tiene pues una energía mayor, energía calorífica mayor. Entonces pues esto, lo que mencionan ellos es que si por ejemplo tenemos este inconveniente pues podemos utilizar recuperadores de calor. Estos recuperadores de calor en general son entálpicos, son de ruedas entálpicas y lo que hacen es pues tener una extracción por ejemplo de sanitarios o tener algún lugar, un retorno de aire donde ya está previamente acondicionado, se ingresa el aire exterior y al pasar por un intercambiador de calor sin mezclarse los dos flujos claramente porque ya es aire contaminado, pues hay un pre-enfriado del aire exterior y esto pues energéticamente es bastante bueno para nuestro sistema ya que pues no vamos a consumir mayor energía eléctrica, va a tener un ahorro. Esta opción por lo general es para casas y me gusta mencionarla y pues ya hemos tenido experiencias con esto, es lo que nosotros ahora se están realizando nuevas oficinas de Revitaliza y es lo que se busca tener purificadores de aire. Estos purificadores de aire son digamos los pequeños aparatitos que tienen filtros como filtros EPA, que estos son de grado hospitalario, o sea ahí filtra el virus porque lo filtra, tiene carbón activado por el tema del ozono, el ozono es un contaminante gaseoso, no es un contaminante sólido y pues el carbón activado es una buena estrategia para capturarlo y cuentan con humidificadores. Nosotros hemos visto en el mercado y hemos hecho las comparaciones y hay purificadores que no sobrepasan los 10 mil pesos. No se me hace caro ni inalcanzable si ponemos a comparación nuestra salud en nuestros hogares, entonces esta podría ser una buena opción para tener una mejor calidad del aire en nuestras casas. Nada más les iba a comentar en la diapositiva anterior sobre que ya pues bueno, la situación del COVID-19 pues le puso un poquito más de atención o le dio más foco a este tipo de productos que son los purificadores de aire para zonas interiores pero algo que sí les queremos pedir es que si están pensando en implementarlos o comprar uno para sus hogares es que se den se cercioren que tengan estos puntos fundamentales, ¿no? Que tengan estos puntos fundamentales, ¿no? La filtración que al menos sea el MERV 13 o un grato o EPA como lo vemos aquí que tenga un filtro de carbón activado para, pues bueno, abatir estas partículas de ozono y que aparte tenga un sistema de humidificación o de control de humedad porque hemos visto como bien dice Salvador en el mercado hay muchos, hay, hay ahorita en todos lados se están ofreciendo purificadores de aire pero en algunos casos simplemente son humidificadores y generadores de ozono no cuentan con filtración de partículas PM ni de ozono entonces no es nada más comprar por comprar un filtro sino que hay que investigarlo y estar seguros de que nos va a funcionar precisamente para combatir estas situaciones que estamos viendo pues bueno el commissioning es una disciplina integral no nada más ataca la parte del aire acondicionado sino que podemos aplicarla a, pues bueno casi todas las ingenierías ¿no? a todas las ingenierías como podría ser la eléctrica la la iluminación el hidrosanitario pero bueno en esta específico en esta específica presentación nos vamos a ir con el aire acondicionado o sea se puede comisionar cualquier sistema o equipo que tú que tú pretendas comisionar ¿no? y pues esta es una metodología planificada entonces ya después de que les platicamos de estas estrategias de de qué es lo que debe de de llevar nuestro sistema de aire acondicionado en estos tiempos de de COVID-19 pues ahora ¿cómo lo verificamos? ¿cómo cómo cómo revisamos que si cumpla entonces este es la la el por qué hacer el commissioning o el comisionamiento en los sistemas ¿no? es verificar por un tercero que todo esté de acuerdo a lo que pues a lo que se planeó ¿no? ya se ya si se hizo una inversión grande en nuestro en nuestro proyecto pues sumarle una parte verificadora que asegure que esta que estas estrategias han sido implementadas ¿no? ¿cuáles son las bondades del comisionamiento? mejora la calidad del ambiente interior mejora el confort tenemos ocupantes satisfechos y muy importante mejora la productividad ese es el punto de 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 lo que tocaba Antonio acerca de de cómo es es pues mejorar el ahora sí que la experiencia del usuario sin que sin que nos enfermemos ¿no? sin que sin que estemos preocupados de que si ya fui a la oficina y pues me voy a enfermar o o si alguien ya está enfermo me lo va a pasar etcétera súper importante si vamos a medir si vamos a verificar estos estos equipos pues hay que tener calibrados los equipos calibrar los equipos por lo menos una vez al año o el tiempo que diga el proveedor ¿no? los proveedores tienen de nuestros equipos de medición siempre el tiempo indicado para verificarlos y bueno para calibrarlos y que pues tengamos confiemos ¿no? en nuestras mediciones ya si vamos como parte verificadora pues lo mínimo que tendría que hacer el contratista y nosotros ya que pues los dos llevamos equipos de medición es tenerlos calibrados sí y es bien importante para nosotros poder realizar un buen diagnóstico del estatus del edificio o en este caso del estatus del sistema de ventilación contar con equipos que te estén dando una lectura con buena legibilidad y que sea la lectura real porque ya en algunas ocasiones nos hemos encontrado realizando pruebas de confisionamiento con equipos que pues bueno se ve que no los han calibrado se ven ya dañados entonces nosotros preferimos ya de buenas a primeras pedir a todos a todos nuestros colaboradores a todos el equipo que va a estar con nosotros haciendo las pruebas que sus equipos estén calibrados otra parte importante es el balanceo algo del tab siempre lo hemos escuchado las personas que estamos en el mundo del aire esta parte del testing adjusting and balancing que es súper importante es lo que les mencionaba de tener el carro ahora sí que cuando compramos un carro nuevo probado de igual manera si ya invertimos y mayormente en los proyectos quien se lleva la mayor inversión son los sistemas de aire acondicionado pues que funcionen adecuadamente ¿no? y como lo verificamos pues con el TAP sí justamente esta prueba pues bueno lo que nos va a garantizar es que el aire se va a distribuir de la mejor forma a lo largo de todo el edificio y pues como anécdota personal o como anécdota para compartirles nosotros realizamos lo que fue la recertificación de Torre Mayor y uno de los principales problemas era justamente el aire acondicionado en su distribución ¿no? resultaba ser que para que al jefe que estaba en la oficina del fondo le llegara una buena cantidad de flujo de aire pues tenían que incrementar el flujo desde la manejadora y lo que hacía era que las primeras personas salen a las recepcionistas le saliera un flujo de aire tremendo ¿no? en su lugar y entonces ellas eran las primeras que se quejaban de que tenían mucho frío a costa de que el jefe que estaba en la última tuviera una una ventilación pues bueno satisfactoria si son esas cosas que que son oportunidades de mejora y retos para para todo el equipo ¿no? operativamente hay que tener un cambio de filtros periódicamente tener un manual de mantenimiento lecturas de manómetro y medición del flujo de aire las lecturas de manómetro es súper importante porque estas nos van a decir en qué momento tenemos nuestros filtros saturados nuestros filtros tienen un tiempo de vida no son eternos pasa que se concentran y luego se rompen se rompen por las altas concentraciones y esto pues nos deja pasar el aire sin filtración que es lo mismo que abrir la ventana entonces si es importante pues revisar los filtros periódicamente en primera estas son fotos de un proyecto real les voy a platicar un poquito y así muy rápido ese se trataba de un proyecto de una unidad habitacional de un edificio una parte muy exclusiva de la ciudad de México y pues como verán una parte importante del proceso de comisionamiento es revisar los puntos finos del proceso de construcción y a veces no le prestamos tanta atención a la parte de la limpieza la limpieza en pleno es bien importante porque acuérdense que en el pleno pues bueno va a estar circulando y se va a estar mezclando el aire que van a estar inyectando nuestras manejadoras nuestros ventiladores y si los tenemos en este estado como ven ahí con pues con muchos escombros y restos de construcción y por ahí algunas estas no les miento esas no las encontramos ahí sobre la recámara principal abrimos el plafón y nos encontramos esas botellas pues con contenido extraño ¿no? obviamente el reporte se puso luego luego en como una alerta roja al equipo y pues se tomaron sus medidas ¿no? y también pues hubo por ahí algunas llamadas de atención para el personal de instalaciones de limpieza ¿qué vamos a generar si atendemos de buena manera la limpieza en plafones? pues evitamos la saturación temprana de filtros como decía Salvador los filtros no son eternos y son filtros en este caso imagínense un F13 que los poros son muy pequeños ¿no? son poros que no dejan pasar pues la totalidad del aire precisamente para generar esta acción de barrera y pues si tenemos ahora polvo que excede el tamaño de las PM10 si el periodo de vida del filtro MERV 13 estimado era no sé de unos 3 a 6 meses pues en un mes lo vamos a echar prácticamente a saturación total vamos a evitar la contaminación de los espacios acondicionados porque acuérdense que los espacios van a estar recirculando el aire de las cámaras plenas y con esto vamos a evitar también alergias y vamos a estar evitando una de las primeras insatisfacciones de los usuarios que son las alergias y molestias en el edificio por causa del polvo falta de sellado esto es súper importante tener ductos sellados ya que ven que les hablamos de estas tasas de ventilación y extracción ya sean ductos de inyección o extracción si estos no están sellados pues digamos que son ductos rígidos entonces pues podemos tener fugas y con estas fugas pues no llegamos a las tasas a la cantidad de aire que necesitamos extraer o inyectar es de suma importancia pues tener ductos ductos sellados y en su caso si son de inyección pues aislados térmicamente otra parte que es súper importante es revisar las ventilaciones a pie de equipo ¿a qué me refiero con ventilación a pie de equipo? es tener un ducto lo más cercano a nuestro vaporador precisamente para que haya ese aporte de aire exterior y no tengamos nuestro aire viciado no nos sirve servir y eso pasó en un proyecto tener nuestros ductos en la cámara plena inyectar todo el aire exterior en cámara plena y mágicamente que aparezcan nuestras evaporadoras pues el aire es no es no es obediente y siempre se va a ir hacia donde más fácil tiene el camino esta parte no tener contaminación cruzada que se refiere a tener extracción en aires de aire en espacios con olores biológicos y químicos puesto por lo que hemos estado platicando de tener estos VOCs o tener microorganismos que al final pues nos enferman ¿no? entonces si tenemos un super equipo de aire acondicionado y pues no tenemos extracción en las zonas que son contaminantes pues lo que vamos a hacer es vamos a tener una contaminación cruzada en el proyecto y pues no va a servir de mucho ¿no? nuestro sistema y hacer el apunte así súper rápido que en una de las slides pasadas Salvador mencionaba sobre las distancias ¿no? de mínimas entre equipos y equipos de ventilación los equipos de ventilación de extracción pues bueno siempre hay que tener cuidado de no colocarlos muy cerca o al lado de las tomas de aire exterior lo que queremos es evitar siempre esta contaminación cruzada y evitar meter aire del baño al aire de la oficina del jefe por ejemplo y esta parte importante de tener control y automatización es verificar las secuencias de operación y respuesta al usuario esto es mucho con comisionamiento y nos sirve mucho tener un BMS en un edificio puesto que pues todo está en automático las computadoras ahora sí que son un poco más confiables porque cuando hay personas y no es por demeritar el trabajo de los operarios pero a veces se modifican ciertos parámetros a lo que fue diseñado el edificio y se pierde ahora sí que las secuencias de operación correctas todo está en manual y pues no tenemos las respuestas de los sistemas como esperamos y por último esto en nuestros proyectos y ahorita lo que comentaba Antonio de la recertificación en edificios existentes es básico medir estas concentraciones monóxido de carbono dióxido de carbono ozono formaldehidos y BOC entonces con estas mediciones sabemos cómo están los espacios interiores cómo si tenemos altas concentraciones si tenemos altas concentraciones es que nuestro equipo de aire acondicionado no está funcionando adecuadamente eso es el el primer síntoma puesto que pues fue diseñado precisamente para que estas concentraciones no rebasen los valores permitidos y bueno llegamos a la parte final de conclusiones no sé si Antonio puede quieras quieras agregar algo pues sí nada más de decirles que el tema de cuidar la calidad del ambiente interior no es algo nuevo es algo que ahora está más más en el foco por la situación que vimos desde hace ya cinco cinco o seis meses y pues bueno creo que aparte de ser más conscientes ahora de lo que existe en el aire los contaminantes que nos hacen daño y de y de que existen partículas muy pequeñas en el aire que son fácilmente inhaladas creo que es ahora ya tenemos que tener en mente que de cajón el diseño tiene que contener todos estos sistemas que ya les habíamos propuesto hace rato ¿no? filtración sistemas de luz ultravioleta sistemas de mitigación de ozono y aparte de saber en qué lugar vamos a estar planificando nuestro proyecto o en qué lugar está nuestro proyecto para saber qué estrategias son las más adecuadas sí es primero saber qué en qué lugar estamos en qué localidad estamos qué contaminantes tenemos en primera y luego pues proponer estrategias estas estrategias que les mencionamos hay unas que sí aplican hay otras que no aplican dependiendo el proyecto ahora con la pandemia pues si nos volvemos más un poco más rigurosos puesto que pues lo que evitamos y es mejorar la calidad del ambiente interior ¿no? del aire interior nosotros pues en nuestra experiencia ya llevamos bastantes años ahora sí que pues diciéndoles hay que mejorar hay que mejorar nuestros espacios interiores hay que mejorarlos la calidad del aire y ahora pues con el tema de pandemia resulta que es un poco más obligado obligado porque pues ahora que estamos todos en cuarentenados hay que mejorar estas estrategias y pues revitaliza siempre ha sido un precursor ¿no? para para tener estas estrategias a la vanguardia digo a la vanguardia porque estamos siempre en constante aprendizaje siempre en constante estudio estas certificaciones se van pues actualizando entonces pues hay que estar estudiándolas y cada día pues plasmarlas ¿no? en nuestros proyectos gracias gracias a los dos Antonio y Salvador por el webinar y ahorita vamos a pasar tenemos algunas preguntas que nos han estado haciendo y bueno quería compartir nuestros últimos este las fechas de nuestros últimos cursos de este año con ustedes y son el de introducción al proceso de commissioning o commissionamiento que es este no sé si ya se puede ver la imagen si ya este inicia el 15 de septiembre es de ocho sesiones de dos horas cada una y bueno todos nuestros cursos ahorita son online son virtuales debido a la situación todavía y en el proceso de commissioning pues se aprende como los fundamentos de este pues de esta herramienta que utiliza Lead ¿no? y que ahorita también es súper pertinente y va muy de acuerdo a lo que estaban platicando el día de hoy Salvador y Antonio y y pues todas estas optimizaciones o todas estas estrategias todo lo que se tiene que tomar en cuenta y tener como pues muy monitoreado y muy actualizado en los sistemas ¿no? entonces este será el último curso de proceso de commissioning del año e inicia el 15 de septiembre tendremos también el curso introductorio WELL que también hemos estado haciendo varios webinars sobre este sistema de certificación WELL tiene una nueva certificación que es Health and Safety también súper oportuna y con muchas estrategias muy valiosas y en el introductorio WELL pues se abordará todo esto ¿no? como sobre sobre lo que es la certificación y también un poco de Health and Safety y lo que lo que tiene para pues para aplicar en estos tiempos ese inicia el 21 de septiembre y son solo cuatro sesiones y bueno tenemos nuestro último curso de Lead Green Associate el 13 de octubre y todos estos cursos van a tener el 50% de descuento todavía y ya solamente por este año que fue una medida que tomamos en apoyo a la situación actual y para fomentar la educación entonces bueno todas las redes sociales nos encuentran como Revitaliza Consultores me pueden escribir en el chat les dejo el correo a cursos arroba revitalizaconsultores.com o a través de Facebook o nuestras redes en LinkedIn también estamos muy activos publicando artículos interesantes del expertise de cada uno de los consultores entonces estamos a la orden para cualquier cosa en la que los podamos apoyar y bueno pues vamos a pasar a las preguntas que tenemos Aida dice ¿qué medidas son recomendables para oficinas con ventilación natural? Bueno yo creo que ahí depende también en primera saber si estas oficinas están en una localidad con buen aire exterior o sea con los contaminantes dentro de los parámetros requeridos y si no pues bueno siempre existe la opción de la ventilación mixta o sea ventilación tomar un poco de la ventilación natural un poco de la ventilación mecánica y complementarlo con estos purificadores que ya habíamos visto hace rato los medicinos Salvador pero realmente para oficinas aquí en la Ciudad de México para complejos de oficinas y bueno tanto en Ciudad de México como en ciudades contaminadas se recomienda o se pide más bien que sea ventilación mecánica con un sistema de filtrado con al menos estos sistemas de filtrado no sé Salvador si tengas algún apunte por aquí sí aportando a tu respuesta en caso de que sea aplicable que también puedas tener ventilación natural aquí los sistemas que se aplican o las buenas prácticas para ventilación natural en un proyecto sería tener pues sensores sensores de apertura de las ventanas precisamente porque las ventanas van a servir como nuestra ventilación no van a fungir como no vamos a tener un ventilador como un como en la ventilación mecánica pero las ventanas al mantenerlas abiertas van a fungir de esta parte como el accesorio para ventilar nuestros espacios entonces ahí es necesario tener sensores de apertura y de cerrado para en tiempos de ocupación si es que hay tiempos en el horario donde está ocupado donde tenemos a los usuarios que nos dé una alarmita si en caso de que se cierre la ventana en horario de ocupación precisamente porque pues necesitamos que ingrese el aire exterior otra estrategia que se aplica para los sistemas de ventilación natural son estos sensores de dióxido de carbono que si exceden las 800 partículas por millón pues se alarma entonces es como decir qué está pasando y en complementación de lo que dijo Antonio es por eso que es necesario en los sistemas de ventilación natural tener una ahora sí que una ventilación mecánica que es una ventilación mixta tenemos los dos sistemas porque tenemos el respaldo de la ventilación mecánica cuando no funcione la ventilación natural cuando nuestras concentraciones de contaminantes excedan los valores permitidos pues encendemos la ventilación mecánica esas serían las estrategias que podrían aplicar para un proyecto de ventilación natural gracias Eleonora Gutiérrez pregunta ¿cuál es la capacidad distancia aproximada que podría captar los purificadores de aire? ok la distancia aproximada ¿y es solo para uso en casa o puede ser en espacios de trabajo? son para los dos Antonio no me dejará mentir ahora que tuvimos esta presentación de los purificadores fue antes de la pandemia fue hace como un año y el proveedor que hizo la amabilidad de visitarnos y por eso los porque vemos que es una muy buena opción para casas y oficinas funcionan para los dos tienen sus especificaciones o sea estos purificadores funcionan así de te dan una tasa de un área por ejemplo 20 metros cuadrados este purificador puede tener la capacidad para remover el aire en 20 metros cuadrados o 40 metros cuadrados yo de los que he visto son 20 y 40 metros cuadrados 40 metros cuadrados para espacios de oficina es importante y recalcar esta parte de que solo purifican el aire solo lo filtran no tienen un aporte de aire exterior entonces si es necesario tener pues alguna ventana abierta o tener un sistema un vegetación tener biofilia para pues remover este dióxido de carbono y tener oxígeno ¿no? en nuestros espacios interiores no sé si Antonio quieras agregar algo más no pues nada más tendrías que verlo rápido con tu proveedor con tu diseñador como dice Chava estos productos vienen en diferentes tamaños y dedicados a diferentes áreas a 20 metros cuadrados a 40 metros cuadrados y pues bueno hay unos chiquitos del tamaño de una maleta y hay unos tan grandes como una torre de enfriamiento ¿no? y ya son pues para áreas más grandes gracias perdón es que todavía quedan algunas preguntas Fernando Vadillo dice desafortunadamente aún con esta pandemia no se respeta o siguen estas estrategias y así permiten aperturas de espacios como restaurantes hace dos semanas fui a un KFC y los difusores de inyección llenos de cochambre sí es súper típico sí es súper típico ¿no Antonio? sí y es que a veces no se toman en cuenta los criterios de diseño para espacios dedicados como en ese caso una cocina los criterios de ventilación para una cocina son totalmente diferentes que para un una oficina o para un un comedor ¿no? entonces sí hay que con el comisionamiento hay que tener bien hay que tener mucha atención y estar bien atentos a ese tipo de detalles porque son problemas que pasan mucho gracias Raúl Jiménez dice hola buenas tardes muchísimas gracias por la retroalimentación muy valiosa la información para todos los que nos dedicamos a la construcción saludos cordiales qué bueno que les es útil es la verdad la finalidad de estos webinars y bueno Eleonora Gutiérrez otra vez dice nos pregunta en resultados de eficiencia y filtración ¿cuál es la diferencia entre aplicar ionización bipolar y filtros mero 13? te voy a responder esta la ionización vemos que si es un es un o sea se se observa que sí que sí funciona y sí en comparación de eficiencia de filtración sí sería mejor tener un equipo de ionización que una un filtro lo malo y lo que hemos visto nosotros que manejamos certificaciones internacionales que estos equipos de ionización no cuentan con una certificación entonces al no contar con una certificación es como o sea funcionan pero pues no serían válidos para un sistema de aire acondicionado con una certificación ¿no? entonces yo te recomendaría mejor usar filtros aunque tengas una caída de presión pero pues estás seguro que que si van a funcionar ¿no? y estás con la certificación de los filtros ahora sí que sus fichas técnicas sus pruebas de que cuentas con una buena estrategia para poder filtrar el aire ¿no? mejorarlo y bueno Víctor de Alba dice hola buen día en el tema de mantenimiento en oficinas ¿qué medidas adicionales recomiendan tomar para los equipos de aire acondicionado? duplicar la frecuencia de lavado de serpentines cambios de filtros etcétera pues yo creo que de aquí en primera tener todo tu sistema de monitoreo al día o sea saber que tu tu sistema de de presión diferencial funciona para hacer el estado de tus filtros saber bueno si tienes la posibilidad de programar en un BMS un protocolo de mantenimiento pues bueno también darles como bueno como ahí dices ¿no? lavado de serpentines y revisar bueno como te decía ¿no? el estado de los de los plafones revisar el estado del interior de la máquina y pues también revisar el el estatus de funcionamiento de las compuertas de ingreso de aire exterior muchas gracias pues creo que es la última pregunta ya se nos acabó el tiempo nos pasamos un poquito pero súper interesante toda la información y pues aquí están los correos de contacto de los ponentes del día de hoy cualquier duda de verdad cualquier cosa en la que podamos apoyarles no duden en contactarnos y pues será un gusto verlos en los siguientes webinars que todavía tendremos a lo largo de este año los tenemos cada 15 días y estamos publicando por facebook y por nuestra newsletter también enviamos la invitación a que se registre para poder ingresar y pues los esperamos buena semana a todos que estén muy bien muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias a todos gracias 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 gracias